La cinta hay que no doy Espera un segundo ¿Cuánto? 43 43 43 110 43 45 E.P.002 Vale ahora Ok No se vio bien No se, no grapo bien ¿Tragiste mas? ¿Eh? ¿Tragiste mas? ¿Ya? ¿Lo cogió? No, no lo cogió bien pero... EF0014 Voy en vivo madre Ok Ya EF0014 No se grapo bien pero... ¿Te acordaste cuando me dio? ¿Cuántos son cuarenta y tres? ¿Cuántos son cuarenta y tres? Siete diez centímetros Estamos aquí en Playa Los Pescadores del Malecón de Santo Domingo, donde tenemos una tortuga verde anidando de unos cientos de pescadores. 110 centímetros en el tercer intento. Ahora mismo está desobando. Fue marcada con las... Marcas EF0014 y EF002 Explorando Y Y Y Y Y Gracias.